La infanta Cristina, 58 años, está más radiante que nunca, según los comentarios de las personas de su entorno. Dar por finalizado el divorcio de Iñaki Urdangarín habría sido como un bálsamo que la colmó de felicidad y armonía. Por el momento, se encuentra enfocada por completo en su trabajo y en dedicarle tiempo a sus cuatro hijos, fruto del matrimonio con el exolímpico. La exduquesa de Palma de Mallorca está tan dedicada a lo suyo que ni siquiera habría podido modificar un viaje que tenía programado en su agenda para darle el último adiós a su primo Fernando Gómez Acebo, con quien mantenía una relación muy cercana. Aunque por su trabajo en la fundación La Caixa debe viajar constantemente, en su corazón tiene espacio para sus dos lugares predilectos, Suiza y España. La infanta Cristina vive a caballo entre España y Suiza. Se instaló con su familia en Ginebra en el año 2013, cuando el caso Noos se convirtió en un tema de trascendencia internacional que la salpicaba directamente. El país helvético fue su refugio en aquel momento y lo siguió siendo cuando la infidelidad de su exesposo saltó por los aires. Hoy, su casa de soltera es una de sus mejores decisiones y no tiene pensado dejarla. Si algo la caracterizó desde siempre fue su discreción y modestia, de hecho, poco se conoce acerca de cómo es por dentro el inmueble de la aristócrata. Está ubicada en uno de los barrios más exclusivos de la zona. Se caracteriza por tener muchos espacios verdes y una vista privilegiada. Allí puede descansar y llevar su vida con total tranquilidad sin preocuparse por las miradas indiscretas de la prensa. La residencia de la infanta Cristina está muy cerca del centro educativo donde se formaron sus hijos, L.E. Cole Internacional de la Rue de Seine, y también próxima al Hospital Universitario de Ginebra. Pese a que hay chalets muy caros y costosos, el alquiler de las viviendas más económicas ronda entre los 4.000 y 6.000 euros. La hermana del rey Felipe valora la armonía que pudo lograr en Ginebra y no es para menos, tomando en consideración que tiene un maravilloso paisaje con el lago Leman a sus pies y los Alpes como figura central de un escenario perfecto. A pesar de que muchos fueron los rumores de que se instalará en España, por el momento, sería una decisión que no está dispuesta a tomar. Gracias. 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 Gracias.